Bueno, el primer reto era demostrar si realmente podíamos medir lo que planteábamos como hipótesis, es decir, la música nos emociona, la música nos afecta, eso es obvio, no es descubrir nada, pero queríamos saber de forma objetiva si tenía un impacto en la expresión funcional de los genes. Lo primero era ver si eso lo podíamos medir, utilizando la sangre para ello, y lo que pudimos demostrar es que efectivamente, cuando escuchamos música, nuestros genes se expresan de forma diferencial y en función del estímulo musical, algunos genes se estimulan, otros se inhiben y hay más de un centenar de genes que se expresan de forma diferencial. Pero cuando esto lo analizamos en personas con enfermedad, concretamente en personas con trastornos neurodegenerativos, el número de genes que se afecta de forma diferencial es todavía mayor, más del doble de lo que se produce en una persona sana, pero además la dirección en la que se producen esos estímulos, es decir, los genes que suben o bajan como si fueran ecualizadores en función del estímulo, hay genes que tienden a estimularse, otros a inhibirse, pues la forma en que se estimulan esos genes en el contexto de la enfermedad, concretamente en las personas con afectación neurodegenerativa, es en la forma compensadora de su enfermedad. Es decir, de alguna manera es como si tratasen de corregir las alteraciones que su enfermedad de base produce. Esto es en una situación aguda, justo después del estímulo musical, pero bueno, es un hallazgo muy significativo, muy sorprendente, y que nos invita a pensar, desde luego mejora nuestro conocimiento molecular de lo que la música puede hacer en la salud y en la enfermedad, y puede desvelar nuevas rutas y dianas terapéuticas, ya sea para utilizar musicalmente, que es lo que vamos a analizar ahora en el proyecto Euterpe, o incluso farmacológicamente, porque al final expones diferentes dianas que a lo mejor no conocíamos o que pueden ser útiles para el manejo y el tratamiento de estos pacientes.